¡Ay, alegría! ¡Al fin! ¡Viene Dybala! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Guante, Jesús! ¡Guante, Jesús! Resulta, dice, disculpe, señor, ¿sabe dónde queda la calle Campana? La verdad que no, pero me suena. ¡Ah! ¡Tanca! Y un avión, el avión, no parece un avión, pero es un avión. Unos terroristas secuestran el avión. Y el jefe de la banda le dice a los pasajeros, denúdense que los vamos a follar a todos. ¡Opa! Y un pasajero dice, venga, hombre, ¿no era que solo ellos se follaban a las mujeres? Y el pasajero al lado le dice, ¡ay, cállate, que sabemos de terrorismo! ¡Ja, ja, ja!